Gracias a Cinemex tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a Regis Roinsart, el director y también uno de los escritores de la película de los traductores, y hablamos con él sobre los personajes de esta gran película. Así que bien, el día de hoy en Club de Cinefilos les presentamos nuestra entrevista con Regis Roinsart. Regis Roinsart 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 Hay muchísimos personajes que tienen una pasión fuerte, que se parecen en sí. Rebeca me parece ese personaje traductor que es el más loco, la más inteligente o el más sensible. Me interesaba tener el doble de Rebeca en la imagen, ¿no? En un personaje. Porque no siempre se puede mostrar imaginariamente lo que Dédalus nos estaba mostrando, entonces quería tener uno más loco como era Cátedra. La encarnación del libro, en este caso, pues era ella. Un personaje que conocía súper bien todo lo que tenía que ver con Dédalus. Y bueno, pues los traductores, así que los personajes que están en el búnker, parecen ser unas personas normales, ¿no? Cada uno con esa personalidad y carácter que los caracteriza. Y con el tiempo parece ser unidos conforme están en el búnker. Pero en cuanto las cosas se complican, vemos que algunos en esa desesperación se atacan. Entre ellos se ve que incluso uno dejará el pelo a otra y cosas así. Buscando al dichoso hacker que filtra todas estas páginas del libro. Y lo que yo quiero saber es si representan esa parte de que el ser humano, por muy unido que esté en la desesperación, es capaz de hacer cualquier cosa. O sea, esa interpretación mía en cuanto a estos personajes es la correcta. O sea, ¿qué nos quiso decir aquí en cuanto a esta parte? O sea, ¿qué nos quiso decir aquí en cuanto a esta parte? Bueno, es así, es un poco... Son personajes a los que se le suprime la libertad y no sabes qué es lo que va a pasar cuando eso sucede. Se hacen bullying, las escenas de la piscina. Entonces uno a veces no entiende qué es lo que sucede, pero es el que estén en una presión. No es que estén de vacaciones, es más bien en las condiciones en las que estén. Los personajes que están ahí no son autores, no son escritores, son traductores. Y hay personas que realmente son personajes sensibles, que están pensando en el arte, pero se ven involucrados en estar en una presión. Eso es lo que me interesaba. Muchísimas cosas son las que les iban a pasar. Pero pues me inspiré en unos periodos que leí donde buscaban que en una casa editorial en Italia se traducara el libro de Dan Brown. Y fue pues lo que lo inspiró a crear este guión. Y a través de algo real, pues se postula como el arte, pues necesariamente tiene que ver con el ser humano. Ok, ya tengo tiempo para una preguntita más. Bueno, ahora sí que para generalizar y en cuanto aquí a un modo más personal a usted, quisiera preguntarle qué personaje fue su favorito al estar desarrollándolo, al estar escribiéndolo y al estar dirigiéndolo. Cuando está usted con el actor, ¿cuál fue el que más le gustó? Yo creo que uno de los personajes que me gustó es escribirlo. Es el traductor italiano, Darío Parelli. Porque era un loco que hablaba de personajes que se volvían locos. También, pues algunos personajes que pueden llegar a ser hipócritas o creativos y que piensan nada más en el dinero como Alex Goodman, pero que se pueden volver locos por eso. Y que, pues puede cambiar toda esa trayectoria del personaje. Me gustaba mucho la trayectoria que tenía la traductora danesa. Y escribí sobre eso, sobre ese personaje. Se mezcla y se muestra cómo es realmente la sociedad, pues ahí, de una manera muy clara. Y, pues, era interesante cómo tenía que formar una tropa totalmente armoniosa dentro del equipo de trabajo. Tuve actores formidables que afortunadamente hablaban francés y aceptaron el rol para estar en la película. Ok. Bueno, este, ahora sí que para despedirnos solamente quisiera decirle que es un honor poder platicar con usted. Y que, pues, muchas gracias, ahora sí que por brindarnos esta gran oportunidad de platicar con un director y luego escritor. O sea, si también quisiera decirle que es una persona muy talentosa. Y, pues, muchas gracias. Gracias a vos, se me ha hecho muy placer discutir con vos. Y, bueno, eso es todo por hoy, Cinefilos. Los invitamos a que vean más videos de este, su canal. Ahora sí, ya no los molestamos más. Nos vemos en la próxima.